bienvenidos una vez más a mi canal youtube hoy vamos a hablar de preguntas y respuestas así que nos pregunta alonso hola julio podrías hacer un vídeo explicando por encima la planificación de entrenos semanales para una carrera objetivo por ejemplo uno o dos meses a darle caña vale en este caso concreto aunque ya hay otro vídeo explicándolo un poquito más detenidamente quería incidir un poco os dejo la imagen aquí para que la podáis ver la preparación de uno de los meses de pal ultraman vale por ejemplo aquí tenemos tres semanas vale como veis metemos semana de carga semana de carga semana de descarga y volveríamos a hacer ese ciclo siempre o sea entonces claro yo lo que me gusta mucho es meter siempre esas dos semanas de carga máxima una de descarga y luego volver a hacer ese mesociclo entonces claro lo que me es muy interesante sobre todo en el tema de triatlón es meter test como veis empezamos por ejemplo la semana no con 2.800 metros de natación luego de solas suaves de bici vamos metiendo un poquito de carga a lo que se llama carga metemos el martes correr bueno no lo he explicado perdona el azul es la natación el verde es la bici y el rojo es correr y el amarillo es el gimnasio y descanso pues de descanso vale entonces ya metemos dos días a la semana de gimnasio metemos unas cuatro o cinco sesiones de natación metemos cuatro sesiones de correr y metemos cuatro sesiones de bici todo esto hace que de correr sean unos 60 kilómetros de bici unas 260 kilómetros de natación unos 14 kilómetros a un volumen total entre gimnasio y todo esto de 22 horas en total pues se saldrán unos 340 kilómetros la semana la siguiente semana por ejemplo estamos en las mismas horas unos 21 a 21 horas con un poquito más de kilómetros y la semana de descarga ya vemos que baja el tiempo a 17 horas es que es bastante menos y kilómetros también baja bastante son 270 kilómetros vale la semana de carga como veis vamos encajando en trenos por ejemplo correr natación natación bici correr gimnasio correr natación bici natación vamos metiendo no también hacemos nuevamente una disciplina fuerte y otra disciplina suave como corre como si fuese un entrenamiento fuerte un entrenamiento suave vale para como una recuperación activa además he metido que es muy importante dos test vale uno que es en la semana segunda de carga en la que metemos un test de 5000 en piscina o sea la mitad de lo que sea el ultramán que serían 10 kilómetros que en un principio deberían salirnos sub 1 30 o sea menos de una hora y media vale no es un test de ir fuerte pero si es un test de ver cómo vamos haciendo 5000 metros también como notamos en las sensaciones de beber de comer y todo eso que también probaremos no sé si aún no tengo muy claro pero creo que cuando lleguemos casi 3000 metros pararemos a beber un poco un curso tónico a ver cómo nos sienta luego y a ver qué tal vamos de todo siguiente siguiente test ya lo metemos en semana de descarga que es un test de 180 kilómetros de bici en los cuales vamos a testearnos un poco el tema de de ver qué es estar 6 o 7 horas encima de la bici porque en principio es un test de ir suave o sea un ritmo medio no es nada de ir fuerte y con desnivel porque ni dice a 10 nivel porque 160 kilómetros de la vuelta a la isla que es la idea que tenemos como veis vamos metiendo series muchísimas series cortas largas corriendo no varía mucho lo que hacemos ahora probablemente es mirar una hora suave o una hora de trail bueno si a lo mejor alguna alguna tirada de 20 kilómetros a ritmo medio suave que puede ser por trail o por asfalto 8 por 1000 en la segunda en la segunda semana pues dos horas de trail una hora suave otra vez series luego la semana de descarga pues suaves es de 500 suaves a correr no no cambia mucho donde cambia bastante es más volumen en la bici metemos algunos días en los cuales metemos por ejemplo 6 por 4 minutos metemos 3 por 10 minutos metemos ya pues 3 y 4 horas aunque sean suaves metemos 6 en subidas metemos también dos días de casi 7 horas de bici eso es más o menos lo que lo que cambia un poco pero como os digo lo que más cambia es la natación el volumen de natación porque nosotros hemos hecho en unos 1500 o por ahí y aquí pues son casi 3.000 2.100 3.000 3.700 2.000 o sea al final os dais cuenta que cambia bastante vale yo a lo mejor ahora estoy haciendo 4.000 4.500 metros cada semana y aquí estamos hablando de que estamos metiendo 14 kilómetros vale hay una diferencia grande habrá que ver cómo vamos de hombros por eso es muy importante meter el gimnasio para fortalecer bien todo ver cómo vamos sí que será muy importante en las series no pasaron de tuerca porque si nos jorobamos mucho al final lo que buscamos es tener un poquito de chispa pero tolerar bien ese volumen ya sabemos que volumen solamos tolerarlo bien pero bueno para el ultraman yo creo que es muy importante tener el volumen bien en las patas y sobre todo el tema de la comida bien metida saber comer encima de la bici saber comer en el 84 kilómetros saber comer en la bici comer en la natación beber por lo menos o tomar tan un gel al final habernos hecho un tiempos de paso ni nada el objetivo es terminar el ultraman evidentemente luego ya se verá si acabamos el último o el 30 lo que sí más o menos me imagino que la natación saldrá sobre las tres horas por ahí estará más o menos la bici el primer día no sé cuánto va a salir el segundo va a ser muy duro yo creo que la clave de la bici ultraman va a ser aguantar el segundo día porque el tercero al final es correr es lo nuestro a mala sino pues correr andas andas rápido mientras comes y bebes pero es una manera de colocarlo bueno esto es un más o menos mi manera de entrar un objetivo luego os haré otro vídeo más específico de cómo es el último mes para el ultraman se pueden poner también en vez de test de 170 metros de bici o 5.000 o test de también que haremos de como un half de triatlón vale o sea mejor nadar dos kilómetros e ir en bici 90 kilómetros y correr 20 kilómetros por ejemplo eso es un buen test también que hay con bastante chispilla pero por ejemplo en vuestro caso si queréis hacer por ejemplo una carrera de montaña un ultra 100 kilómetros podéis meteros test que puedan ser carreras de 20 kilómetros de 40 para ver cómo estáis vale pues nada espero haberos respondido y nada no me lío más un abrazo y si tenéis preguntas lo ponéis abajo adiós